Nada más y nada menos que el hijo, el hijo de la parquita Ok, ok Ok, ok Señoras y señores, el hijo, ¿qué pasó? A ver A ver, ¿tú bailas, espectrito? ¿tú bailas? A ver, súbele a la música, el espectrito va a bailar Oye, pero tú no bailas, ¿sí? ¿sí bailas? La gente no quiere ver bailar, espectrito, ¿sí? Que baile, a ver, venga, espectrito Ya, eh, 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 eh No, no, no Parquita, parquita, parquita Eh, 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 eh Y toma, Chaco, tú conoces Antes que nada Buenas tardes, Oaxaca A ver, pinches guarachudos Puebla, Oaxaca, Tlaxcala Son a mí la pinche mamana Y yo Les voy a decir una cosa Pinche vora de gorrones Traganopales A ver, loco Max Tú que eres una Una superestrella Me dijiste Que me ibas a traer A un bonito lugar Con gente distinguida Con reinas preciosas Y me traes Con toda la pinche gente india Y ciclotera Y chicharronera A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, 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 no No En primera Pinche puerco en salsa verde En segunda Pinche doctor Simi Doctor Simi Doctor Simi Doctor Simi Doctor Simi Doctor Simi Se dice Buenas tardes San Salvador el Verde Esta gente Es muy respetuosa, cabrones Y esta gente Con todo respeto Los va a mandar A chingar a su A que escuche A chingar a su A Señoras y señores Esta es primera caída Primera caída A chingar a su 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 y los rodos son puleros marquita 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 venga el grito de la gente si se puede 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 marquita quítales la silla marquita 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 ¡Eso! ¡Debe! ¡Debe! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Otra! 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 toda la bola de calenturietas, te están apoyando, pabrón. Y en especial, toda esta pinche bola de calenturietas. Mira, mira, doctor Simi, la gente no te apoya, porque estás bien culero, güey. ¿Por qué que sí? ¿Bizcocho o este, güey? Tú no, este, güey. Párate, este, güey, sí está bizcocho, güey. Este está bien culero. Mira, mira, Marcus. Ay, cabrón. ¡Papacito! Mira, mira tú, pinche Gloria Trevi. Y tú, pinche mono, enmascarado. Te voy a enseñar que aquí en San Salvador el Verde, hay viejas buenas, chichonas, margonas. No como la que este pendejo tiene en su casa. Órale, mira, Marcus. Tú que andas bien cachondo, súbete a esta y a esta. Súbete, súbete. Sí, que se suba, sí. ¡Que se suba! 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 Oh, bien fácil. No, yo no me subo. Ya estás arriba. Ahora sí, míralo, comás. Usted que todo lo puede si no lo inventa, un reggaetón. ¿Qué otra cosa que me queda en pala? ¡Pura pinche vieja fácil! Este es unión. Ay, ay, baila, baila. Sí, baila. ¡Sí, baila! ¡Sí! Ahora sí, ¡que baile la parquita! Sí, qué rico, qué rico, qué rico. ¡Vento! ¡Ay, qué rico, qué rico! No sean groseros, muchachos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos con la tercera, tercera, tercera caída! ¡Señora, ¿para qué les dio la chancla? ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Uno!!! Dos, tres señoras y señores Fuente regresiones ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí se puede! Señoras y señores ganadores de esta lucha, nada más y nada menos que los técnicos, ¡fuerte el aplauso!